Música 200 300 500 ¿Cuándo llegó a vivir usted acá? El año 56 ¿El año 56? En arreglar el túnel de ahí De aquí para allá Se juntaban todas las niñas Ahí abajo las velas, se llaman velas Más alto que esta casa Del mismo río estaba Después arreglaron todo ahí Para que pasaran Hay gente en Yoye Hay gente en Santiago En el Ministerio de Obras Públicas En San Vicente, en Rengo En todas partes ¿Tiene familia acá? ¿Tiene familia acá usted? Aquí va y tengo hijos ¿Vive solo? Me le murió la señora Ya Era la hortina Hoy día fue a cementerio En Quimaya Hice un nicho por los cobertiros Los cobertadores Son Los cobertadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video